Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante, no te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sorteremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo. Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí la segunda parte de las notas del parche 1.3.58, ya sabéis lo que equivale a todo lo que no es el balanceo de héroes, ya que en las últimas, o sea en estas actuales, o sea, hemos tenido muchísimas modificaciones y he decidido hacerlo en dos partes, aunque bueno, aparte de lo que viene siendo las notas del parche en sí, o sea de los ajustes en el campo de batalla, también hablaré un poco sobre otros temas, varios, que también son novedades que me han quedado ahí, un poco, que no sabía dónde meterlas y he dicho, bueno, las meto aquí que al fin y al cabo van a venir con este parche, así que, y de hecho una de ellas está relacionada con, sobre todo la de, la de nuevos sistemas y ajustes, hay una parte que está relacionada con, con otras novedades que también se pueden ver por otro lado, así que bueno, las he juntado a nivel práctico, a nivel teórico lo que nos está diciendo y os lo pondré ahí para que lo veáis, y bueno, no quiero liarme demasiado con la introducción, vale, pero nada, os recuerdo que tenéis por ahí por abajo mi Instagram, vale, si me queréis seguir, verme el careto, todo ese tipo de cosas, y nada más chicos, vamos a empezar por aquí, vale, vamos a empezar con, con el primer punto, lo que respecta al campo de batalla, y dice así, ajustes del campo, del campo de batalla, mira, equipos de equipamiento, vale, la, 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 la traducción es perfecta, vale, no lo tengáis en cuenta, se refiere a los ítems, vale, a los que compramos y vendemos, para empezar tenemos el punto número uno, Lightning Tranchion, único pasivo, disminuyó ligeramente la bonificación mágica obtenida de max mana del héroe, o sea, del, de, del mana máximo que tiene el héroe, y se ilusionó un problema por el cual el daño se repartía incorrectamente cuando el max mana, o sea, cuando el mana máximo era bajo, o sea, cuando el mana, la barra de mana estaba, estaba tirando hacia abajo, y bueno, el Lightning Tranchion, si no me equivoco, es este, esta varita mágica, que utilizan los magos, o que se compran los magos, que cuando, eh, realizas daño, también suelta de vez en cuando una, una especie de chispazo que, que te provoca daño extra, si me equivoco, por favor, dejádmelo abajo en los comentarios, vale, aunque creo que se refiere a esto, así que nada, nerfeo al objeto, que la verdad es que era muy utilizado por muchísimos magos, aunque no entiendo el porqué de que lo hayan nerfeado, tampoco creo que, que estuviera tan cosa, bueno, a excepción del bug que pone ahí que se solucionó, y bueno, luego tenemos Holy Crystal, incrementó el ataque mágico provisto por 10 puntos, bueno, han nerfeado un objeto, y han bufeado otro, así que nada, ya los main magos sabrán muy bien, como mejor que yo, probablemente, eh, como repartir, o que objeto comprar a partir de ahora, así que nada, vamos a pasar también, bueno, nos pone algo ahí más abajo, vale, y pone así, optimizó la visualización de la barra de HP de la base, o sea, de, de, ya sabéis, del inhibidor, optimizó también la barra de tiempo y visualización de palabras cuando los héroes están bajo control, o sea, cuando están a lo mejor, eh, bufeados, o este tipo de cosas, o sea, bufeados, me refiero a stuneados, slowweados, y esas cosas, vale, luego también tenemos por ahí, eh, 3, incrementó la defensa física de las dos primeras balistas, y disminuyó su HP básico, su HP básico, eh, los balistas, si no me equivoco, son los que llevan, o sea, los carros estos que, que disparan la flecha, así que nada, le han incrementado ahí la defensa física, y, pero le han disminuido la HP, un, una de cal y una de arena, realmente no sé muy bien cómo quedará esto, ya que si tiene más defensa, pues aguantará más, aunque tiene menos vida, pero bueno, ahí lo dejamos, y se agregó una pantalla especial cuando las torretas bajo protección son atacadas, o sea, bajo protección, no sé muy bien a qué se refiere bajo protección, no sé si se refiere a las estatuas que podemos poner ahí, eh, para, o sea, las estatuas que podemos poner como en las torres y demás, no sé si se refiere a eso, si alguien sabe a qué se refiere, que lo deje por ahí por abajo en los comentarios, y luego vamos a pasar por aquí, vale, a otro, a otro apartado, que es el que viene siendo, eh, sistemas y eventos, y como dice aquí, eh, nuevos sistemas y eventos, eh, social, cuando se, cuando dice social se refiere a lo que, a la comunidad, vale, a los que, a tus amigos que tienes agregados y todo tipo de cosas, eh, agregar a jugadores cercanos en la lista de amigos en el lobby, cuando le dice jugadores cercanos, no sé si que se refiere a, a jugadores que, a jugadores que están cerca de ti, o sea, en el área donde tú vives, o, o no sé, o no sé, pero pone ahí, cercanos en la lista de amigos en el lobby, o sea, es algo muy extraño lo que quiere decir, o sea, yo creo que eso se puede hacer ya, no sé qué modificación es esta, y luego, eh, dos, añadí, añadí dos jugadores cercanos en la interfaz social, ah, claro, sí, se refiere a jugadores cercanos, ya con la segunda me lo confirma, y se refiere a jugadores cercanos, pues, pues que están cerca, o que viven cerca tuya, o que viven en tu ciudad, y ese tipo de cosas. Luego, por la otra parte, tenemos, eh, modo supervivencia, se agregó la función informe al modo supervivencia, no es verdad que no sé qué quiere decir el informe, pero me refiero que, me imagino que será a como la pantalla final, después de que terminamos una partida, que podemos ver cuánto daño hemos hecho a los héroes, cuánto daño hemos hecho a los minions, o sea, a los minions, a las torres, cuánto daño hemos recibido, y ese tipo de cosas. Y luego, por último, pero no menos importante, tenemos respecto a las rankers, los jugadores por encima de Mythic, he puesto el punto número 3, porque el puesto número 1 y número 2 se referían a las fechas de cierre de temporada, las cuales ya están estipuladas, y por tanto, pues, eh, no tienen más historia. Eh, los jugadores por encima de Mythic, o sea, de Mythico, eh, obtendrán un exclusivo emote de batalla que dura 100 días. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo explicaré más adelante, ya que más adelante os enseñaré cuál será el emoticono. Que nos darán para poder enseñar en la batalla, vacilar un poquito, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, en la cual analizaremos distintas imágenes de pequeñas novedades que también van saliendo, que también están interesantes de comentar, como, por ejemplo, la última del mode de batalla, en la cual os explicaré cómo funciona, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenemos, la primera imagen, y sí, como podéis deducir, es un pantallazo del menú de ajustes, es prácticamente donde podemos tocar todas las cosas, como el volumen general del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, me gustaría que os fijáres, eh, concretamente en la parte en la que pone Hero Voice, justo debajo de Voice Chat Volume, ¿vale? Y fijaos cómo siempre hemos tenido ahí solamente, única y exclusivamente, la casilla de inglés, y mirad a la derecha lo que tenemos. ¿Queréis saber lo que significa, chicos? Ya os lo digo yo. ¿Os recordáis cuando dije llegan las voces en japonés a Mobile Legends? Y para poder jugar con estas voces tenías que irte al servidor, bueno, prácticamente no irte al servidor, sino cambiarte el idioma de juego al japonés para poder tener las voces en japonés. Pues esto se ha acabado, chicos. A partir de estas notas del parche 1.3.58, podremos cambiar directamente, o sea, tener nuestro juego, nuestro Mobile Legends, en idioma español, ¿vale? Y sin embargo, poder cambiar las voces a japonés sin tener que cambiar todo el idioma de absolutamente todo. Así que nada, felicidades, chicos. Ya podéis escuchar a vuestras waifus y lolis favoritas jugando en Mobile Legends y nada. Espero que lo disfrutéis. Yo la verdad es que también lo esperaba y de hecho me las voy a poner, eso está claro. A continuación os pongo por aquí, ¿vale? Otra imagen, que es lo que viene siendo la ruleta de Cloud, que como ya sabéis, skin épica. Que ya comenté su fecha de salida. Y nada, aquí tenemos la imagen de la ruleta, ¿vale? Porque ya aparte de la ruleta, pues tenemos también Zammus, skin de Zammus, tenemos también a Cloud y también podemos ver todo lo que nos van a incluir en la ruleta, que también podemos ganar la skin de Grog, de Warrior Castillo. Así que bueno, está interesante también saber qué otros premios nos pueden tocar aparte de la skin épica. Que yo la verdad creo que merece todos nuestros respetos esta skin y que merecerá la pena comprarla y dejarte el dinerito. A diferencia de algunas otras que han salido en ruleta que sí que pienso que no se merecen que le metáis unos 40-50 euros para comprarla. Pero esta en concreto, esta skin de Cloud, creo que sí merece la pena. Cloud es un héroe que parece ser que no va a pasar del meta o no va a bajar del meta, no se va a bajar del carro del meta nunca. Así que bueno, yo ahí os lo dejo. Y vamos a pasar con la última imagen que como ya os comenté en la última parte de los cambios en el campo de batalla, más bien de los ajustes del sistema, podíamos ver como decía que iban a salir unos emotes de batalla para aquellos jugadores que estuvieran en Mítico Cabana en la temporada en Mítico. Así que bueno, aquí lo estáis viendo chicos, este es el emoticono que vamos a poder utilizar en batalla para aquellos que queden por encima de la división de Mítico, que es prácticamente poder sacar el emblema de Mítico. O sea, para poder vacilar en las partidas, que cuando ya sabéis que Muntun te empareja muchas veces con épicos y con estas cosas. Así que bueno, ya podéis vacilar de que habéis sido Míticos en la temporada anterior. Eso sí, todo esto tiene la letra pequeña que nos comentan. Y es que este emoticono lo podrás tener durante 100 días, como dije antes en la parte anterior, en la que hemos analizado lo del campo de batalla. Y ahí teníamos que la podríamos tener durante 100 días. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se renovará cada temporada. O sea, este emoticono solamente lo podrán utilizar o tener aquellas personas que hayan quedado en Mítico en la temporada anterior. Lo cual propicia a que alguien no cabe en Mítico, ya tenga de por sí eso siempre. Y luego, pues, acabe en Guerrero. Bueno, que también debe ser muy jodido terminar de estar en Mítico o terminar en Guerrero. Algo muy malo tiene que pasarte. Te tienen que haber cortado mucho las manos o empezar a manquear mucho, que todo puede ocurrir. Y nada más, chicos. Hasta aquí terminaríamos con lo que viene siendo todas las novedades. Los ajustes en el campo de batalla, que es que siempre me equivoco al decirlo entero el nombre. O sea, la frase. Y nada más, chicos. Chicos, dejadme por ahí por abajo por los comentarios qué opináis sobre estas pequeñas novedades que hemos introduciendo. A mí, personalmente, la que más me gusta de todas estas ha sido el tema de lo de cambiar las voces al japonés. Que la verdad es que me interesa bastante. A mí me mola. Así que nada más. Dejadme por abajo por los comentarios qué es lo que os ha molado de todas estas modificaciones que vamos a tener en el parche. Aparte del balanceo de héroes. Y nada más, chicos. Tenéis por ahí por abajo el recuadro para suscribiros también. Tenéis la campanita para activar el like, YouTube. Os habéis quedado aquí en un nuevo vídeo. Y nada más, chicos. Como digo siempre, recordad. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribíos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.